Dos amigas muy opuestas lanza su propia tienda con un amplio abanico de estilos. Nuevos diseñadores españoles y europeos. La Oca Loca, la tienda de moda para la mujer femenina que quiere lucir con glamour las mejores firmas. Elisa Cavalletti, Javier Simorra, Morgana, el armario de Lulu, etc. Y los complementos para elevar nuestro luz. Tenemos bolsos y bisutería para que te sientas una top model. Estamos en calle Marqués del Duero, número 86, San Pedro de Alcántara. Teléfono 666-0206-58.